¡Hola! Bienvenidos a Poppy Creativo, el día de hoy te voy a enseñar a hacer una cajita en forma de las famosísimas galletas Oreo hechas con material reciclado, como todo lo de mi canal, súper fácil de hacer, y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar son dos latas de atún, foamy, imanes, pintura, lápiz, tijera, pegamentos, una impresión de una galleta Oreo, para la impresión de la galleta Oreo lo único que vas a hacer es que vas a buscar en Google galletas Oreo y vas a escoger una que esté de frente y la vas a imprimir. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle dos o tres capas de pintura acrílica blanca a las latas. Una vez que haya secado, vamos a darle una capa de pintura acrílica solamente a una de las latas. Y a la otra nada más vamos a dejarle un pedacito en blanco y lo demás le vamos a pintar en negro que lo blanco va a simular la crema. Ahora vamos a pegar la impresión de la galleta en foamy y lo vamos a recortar y después lo vamos a pegar en lata, como puedes ver en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de eso vas a recortar imanes en unos rectángulos o dependiendo de la figura que quieras y vas a pegarlos con un pegamento muy fuerte a la lata y vas a dejar que seque y listo. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Como ves está súper fácil de hacer. Y si fue así dale manita arriba, comenta en la parte de aquí abajo que fue lo que más te gustó de esta manualidad. ¡Suscríbete en la parte de aquí abajo si todavía no lo has hecho para no perderte ninguno de mis videos! Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!